tenemos nueva banlist que mata todo el meta actual bueno excepto un deck hola qué tal son ahora aquí con otro vídeo de yugioh duel links y konami no sorprendió con la nueva banlist a por cierto antes que siga ya está la estructura de ex por si alguien le interesa comprarla te hablé un poco acerca de ellas en las filtraciones en donde incluí algunas otras cosas como lo del evento de axelberg links a la descripción vale lo que nos interesa el día de hoy es la nueva lista de cartas prohibidas ilimitadas ayer se me olvidó mencionar que si puede salir una lista de cartas prohibidas ilimitadas siempre y cuando no hubieran una actualización eso quiere decir siempre y cuando no hubiera cambios en habilidades y justamente eso es lo que tenemos como sale antes de que fuera obligatoria la nueva actualización del juego a la versión 5.2 entonces no hay cambios en habilidades solamente es cartas prohibidas ilimitadas y éstas van a ser aplicadas a partir del día 15 de diciembre eso quiere decir si alguien tiene alguno de estos decks todavía tiene dos semanas para poderlos usar vale vamos a ver qué es lo que han tocado la primera carta prohibida cosito se le hace bien raro que estén ya prohibiendo muchas cartas y bueno a las otras fue como que ok no está tan mal pero ya aquí ya están tocando un arquetipo en sí ya están prohibiendo al cosito ya no puedo usar ni un solo cosito y lo que dicen es que la carta se prohibirá ya que muchos decks tienen graves dificultades para enfrentarse a ella lo que provoca una menor diversidad de decks en el metajuego eso es muy cierto esta carta junto con el sol saga hacen que prácticamente varios decks que no tienen formas de quitárselos no puedan entrar al meta aunque sean muy buenos o muy jugables pues y además que bueno el deck de element element box que el deck de invocados las cartas de invocados ya lleva mucho tiempo dentro del meta así que creo que está bien y es algo necesario y ya que ya los anteriores golpes que le habían dado al engine invoke no habían funcionado o simplemente le pegaban al otro deck con el que se juntaba pues ya es necesario que sí o sí le peguen al engine en sí pues muy bien ya con esto ya no tendrán un monstruo indestructible ya solamente van a poder ir con purgatrio si es que no está en esta lista claro luego tenemos limitados a uno el mercader holy moly esto sí es un gran golpe también para ellos ya que este es el que hace las jugadas pero por no haberlo cambiado antes dice esta carta se limitará para reducir la consistencia de los decks karakuris y disminuir su capacidad de tomar el control del campo cuando se empieza efectivamente llevaban reiniciar para poder empezar sí o sí con esta carta o por lo menos con muchas cartas para poder robar y así acelerar su deck y poder invocar a este güey y así asegurar un campo lleno en el primer turno entonces me sorprende que están tocando ahorita esperaba un golpe de este calibre un poquito después pero vale luego limitadas a dos mago de la ilusión oscura esta carta se limitará para evitar que los decks magos oscuros tengan acceso a cartas genéricas de limitadas a dos espera que que no por eso está limitado a dos la varita espera no me digas que sacaste la varita al mago de aquí ok se me hace que si va a estar o limitado a tres la varita o alguna otra carta del deck del mago tiene que estar limitada a tres por lo menos vale luego tenemos el deck de los shiranois shiranois solitarios limitado a dos esta carta se limitará para incentivar la adversidad de decks ya que desde hace mucho tiempo los de shiranois han tenido una gran presencia en duelos igualados eso es cierto ya en diciembre cumplían un año así que qué bueno que lo están haciendo de hecho creo que van a cumplir el año cuando se haga vigente esto así que sí feliz cumpleaños shiranois se ha adelantado entonces esto depende si las demás cartas shiranois siguen estando a dos que no las hayan movido luego shiranois sol saga ya con este ya decimos ok ya tienen dos cartas ahora tres si es que no no movieron la otra tres cartas a dos y esto obviamente la van a querer mínimo una copia si la saga escudera sigue también una copia porque creo que es más importante que el solitario entonces ya no vas a poder jugar solitarios o ya no vas a poder jugar sol saga o ya no vas a poder jugar alguno entonces creo que está muy bien o sea esto es un súper golpe también para el deck shiranois prácticamente lo que hace muy muy poderoso es el sol saga con las habilidades que tenemos fácilmente los acaban y era la segunda cosa que impedía a muchos decks poderse mover al meta segunda cosa la primera fue la cosa el cosito así que aunque no lo estén prohibiendo ya con esto limitar varias cartas y obligarlo prácticamente en vamos a hacerlo a uno o ninguno está muy bien vamos a ver para terminarle de rematar el amo espíritu shiranois esto es más como para el combo el otro deck la otra versión que se hace con la carta mágica y la carta de trampa de los ninjas entonces en caso de emergencia ya le pusieron también un golpe a este esta carta se limitará para incentivar la diversidad de decks ya que desde hace mucho tiempo bueno lo mismito que el otro pero esta carta perdón porque no lo leí esta carta se limitará ya que muchos decks tienen graves dificultades para enfrentarse a ella lo que provoca una menor diversidad del metajuego lo mismito que dice con el cosito así lo mismito que dice con el cosito lo mismito es el mismo problema que el cosito como no lo pueden pasar no pueden hacer absolutamente nada entonces vaya tu deck luego tenemos los cristones el cítrico una de las cartas más importantes ya que es la que te hace tu sincro en el turno del oponente dándote una jugabilidad mayor y lo que dice conami es que la carta se limitará para reducir el índice de victorias de los decks cristones ya que han sido un tipo de deck muy dominante durante mucho tiempo si efectivamente digo es un deck que sube y baja el único deck que podía contrarrestar los era el deck de las magas bueno las artibrujas más bien ya que ellos podían negar los efectos y era un efecto rápido entonces eran muy buenos contra ellos pero ahora que ya no están en el meta pues si el de cristón surge pero muy bien que le estén pegando y también al reciclador de chatarra ya con esto si le baja mucho la consistencia al deck esta carta se limitará junto con otras cartas usadas en los de cristones para reducir su capacidad de invocar por sincronía fácilmente muy bien lo usaban tanto como para hacer el sincro si estaban en el campo como para hacer cementerio y luego ya empezaban a revivir y bla bla entonces ok ya es otra carta del deck de cristones que están golpeando y también el controlador genex lol controlador genex se limitará junto con las otras cartas usadas en los de cristones para reducir su capacidad de invocar por sincronía efectivamente ya que si el deck cristón se combina con varias cosas nada más para asegurar sus invocaciones de sincronía entonces ya con esto prácticamente ya no se podrán juntar con los ondine tampoco ya no tendrán el reciclador pero todavía pueden usar el portarruedas psíquicos por ejemplo y también la ballena creo que son las únicas cartas que le quedarían como extras pero en sí de todas maneras el hecho de que hayan tocado el cítrico que son nada más dos cítricos que puedes usar y ya no puede usar el otro huey que también está limitado a dos bueno no que lo hayan sacado entonces aún así ya es un gran golpe el nada más poder usar dos cítricos luego tenemos de la comunidad cenatus wow esta es carta exclusiva de estructura es decir la mayoría de las personas solamente compró una tercera estructura para poder tener tres copias de esta carta porque en sí la carta sincronía pues no está necesaria tenerla a tres digo si la mayoría de tres sí pero no está necesario entonces el que era más importante era este huey a tres este era el que generaba las jugadas ya que es sincronía una sola carta y que ok y creo que ya también está limitada la lanza entonces ya no puedo usar la lanza este que se limitará para evitar para evitar que los de extra comunidad puedan acceder fácilmente a cartas genéricas limitadas a dos aunque como está diciendo esto me imagino que la lanza ya no está limitado está limitada a tres igual que con el espíritu del mar entonces limitadas a tres invocación hola si te están pegando duro a los invokes esta carta se limitará ya que lleva usando durante mucho tiempo en una amplia variedad de decks con unos índices de victorias elevados si a ley está está limitado a tres y esta carta tres adiós porque nada vamos poder usar dos al eister y una invocación un solo ciclón te deshaces de la invocación ya está se acabó se acabó al eister entonces un súper golpe esto ya prácticamente el engine invoke ya está muerto con esto claro siempre cuando esté limitado te vas a 3 el al eister ahorita vamos a seguir viendo reserva de fusión esta carta se limitará para que no se pueda juntar digo jugar junto con varias copias de cartas genéricas delimitadas a tres ok vale en realidad era más con al eister pero pues ya tienes el al eister y la invocación a tres creo que ya no era tan necesario pero bueno ya es prácticamente decir si lo estamos matando o sea si ya te reducimos el número de al eister y el número de invocaciones ya con esto impedimos que lo busques aparte es decir ya no hay forma de poderlo seguir usando vale y limitada 3 navegación del mago este que se limitará para incentivar la diversidad de dex ya que desde hace mucho tiempo los dex magos oscuros han tenido una gran presencia en los duelos igualados ok limitada 3 está y el mago también 2 aún así me hace raro que hayan sacado la varita del mago varita del mago limitada 3 ok ya ya con esto si hace más coherencia el otro voy a 2 nada más era para asegurar que no usarán cartas limitadas a 2 vale ya con esto limitada 3 limitada 3 o usas dos navegaciones y una varita para buscarlo o usas dos varitas para buscar lo que tú quieras y una sola navegación que creo que es lo más sensato pero ya con eso solamente una navegación le bajas mucho mucho el poder a los magos ahora sí con la varita sí o sí vas a tener que buscar la navegación ya que nada más tienes una sola y si la hacen ciclón cuando no la puedes activar afuera ya no puedes hacer tus invocaciones y es muy bien aún así puede seguir usando obviamente ya no será tan poderoso pero bien y luego tenemos armas de asalto la limitación de esta carta se reducirá ya que su nivel de poder es aceptable en el metajuego actual estaba limitada 2 para que fuera junto con el mago silencioso digo espadachín silencioso creo que era uno que pueda tocar directamente no recuerdo cuál era a no mentira creo que era porque lo usabas con pasaje secreto los tesoros para que pueda tocar directamente luego con esta ya puede hacer doble ataque y luego creo que con las cartas de juego rápido se aumentaban hasta más de 2000 y listo dos ataques directos y entonces igual y veamos un resurgimiento de ese digo de todas maneras el pasaje sigue sigue estando limitado entonces no es tan consistente y ya está limitada tu mena 3 está luego tenemos cartas que ya no están limitadas efectivamente draconidad lanza ya que el que la reemplazó fue la carta de cr de la estructura que creo que es más importante que ésta está bien le bajan la consistencia pero aún así no matan al deck aquí te dicen el nombre de cartas draconidad cenatus justamente una cambiada por la otra y luego explorador sombrío de giro volteo tu adversario roba tres cartas ambos jugadores miran las cartas si hay cartas de magia se descartan al cementerio básicamente esta carta se usa para hacer un deck out me impresiona que la hayan sacado porque ya hay varios dex que se aceleran muy bien entonces esta carta podría ser de caos otra vez y luego tenemos domba tirador a sueldo aunque se trata de una carta muy poderosa vamos a reducir su limitación ya que ahora los dex mascotas sueldos se usan con menos frecuencia ok básicamente están incentivando que se usen los dex mascotas sueldos en la verdad es que no creo que entren al meta incluso podrían liberar todo y bueno el line así podría ser un problema pero no no creo que lo sea vale y con esto prácticamente han matado todo lo que está en el meta actual e incluso han tocado algunas cosas que ni siquiera estaban en el meta actual como los draconidad obviamente no lo mataron al 100% y también magos oscuros ese sí creo que le redujeron muchísimo su poder pero aún así no está no está de todo muerto lo que sí es no hay ni una sola carta de black wings en esta lista por lo tanto podríamos asumir que black wings va a ser uno de los dex más poderosos y me sorprende porque según yo black wings es el número uno no teca incluso mayor que el leg de draconidad pero bueno la vez pasada tocaron black wings varias cartas y precisamente esta vez dije que muy probablemente no lo iban a tocar debido a que tocaron varias cartas y de hecho parece ser que se turnan los de konami para tocar un decoteca una vez draconidad otra vez black wings una vez draconidad otra vez black así que supongo yo que la siguiente van list será black wings y listo prácticamente con esto ya el deck invoque el engine invoke ya no se va a poder usar también ya que tanto a laicester como invocación ya con eso los dos limitados a tres es mucha restricción ya no puede usar a cosito ni siquiera ya no tienes forma de buscar ya está muerto y también creo que el otro de muerto de plano es shira noise el deck control shira noise pues con solamente un sol saga y solamente un square está muy difícil y ningún solitario obviamente ya está como que no pues que voy a hacer más que mis staples ni siquiera se puede salvar porque ya no van a tener tantas invocaciones y en cuanto a cristo simplemente le quitaron varias cartas que si lo hacen muy muy poderoso ya no tienen tanta habilidad ya menos cantidad de cítricos ya es quitarle como ellos dicen el índice de victorias el índice en la que puedes tener la carta pues pero aún se puede usar no es como shira noise de inbox que ya están de plano muertos y lo mismo va para cuál era el otro karakuri creo que era donde quedó karakuri a karakuri si le bajaron muchísimo muchísimo su poder pero todavía lo puedes usar supongo aún puedes rezar porque te salga tu única copia de este güey y ya pero sí prepárense para un nuevo meta de plano todos los decks que tenemos ahorita o están muertos o muy muy bajos con su poder el único de que sobrevive es black wings pero bueno díganme ustedes qué opinan en los comentarios muchísimas gracias por ver este vídeo recuerden dejarle like si les gustó no olviden suscribirse al canal hacer un hecho y nos vemos en la próxima para ahí y